Y Seguimos transmitiendo en este concurso de declamación, ya lo decía en el jurado, hay una pelea muy férrea y está una participación muy alta, evidentemente nos sumamos a esta felicitación de los chicos que están participando y yo me cuento con la profesora, a quien le voy a ceder el micrófono, para que nos hable un poquito también de este desarrollo, porque tengo que tener la encargada de estar coordinando esta actividad y bueno, ella nos dará más y mejores detalles al respecto. Por favor. Muchas gracias, muy buen día, bienvenidos. Antes de iniciar algún comentario, quiero dar las gracias al licenciado Manuel Salgado por la presencia de ustedes. Entonces, ustedes vienen, realzan nuestro evento y la participación, sentimos, es muy importante. Muchas gracias al licenciado. Bueno, pues yo les puedo comentar, como ustedes ya lo apreciaron, que los jóvenes vienen con esa sensibilidad a flor de piel por la edad que tienen y bueno, nosotros nos sentimos felices de que ellos estén participando, de que sean entusiastas, de que nos atrapen en sus declamaciones en este año, como ya se enteraron. Tenemos también autores tlaxcaltecas y eso nos place mucho, porque nos hemos dado cuenta de que tenemos un buen número. Es un estado muy pequeño, pero qué bueno que hay declamadores, qué bueno que hay poetas, qué bueno que hay escritores en nuestro estado. Y a los jóvenes, pues muchas gracias por hacernos partícipes de esto que ellos vienen a expresar verbalmente, de esas emociones que, como les comento, siempre nos hacen parte de ellos. Agradecemos mucho a todos ustedes y a ellos esta participación. Nosotros somos los que estamos agradecidos por hacernos esta invitación y bueno, los vamos a dejar porque ya están los chicos ansiosos por seguir participando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!